Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contar, te diré Cuando nos volvamos a encontrar, te digo Que nunca superé tu despedida, que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí, que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto, porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir, ni vicios, ni drogas Tengo el alma rota, no hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás, te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llevo a encontrar, te llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contar, delirios Cuando nos volvamos a encontrar, te digo Que nunca superé tu despedida, que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí, que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto, porque sé que te perdí